Hola, soy el Teniente Jorge Sperer Archa de la Escuela de Montaña. Si vas a realizar actividades de trekking en época estival, te invitamos a seguir los siguientes consejos. Muy importante es considerar las variables meteorológicas, el viento, las precipitaciones, la radiación solar. Estas van a ser de gran utilidad para tu planificación. También es muy importante analizar el terreno por donde yo me voy a desplazar. Considerar si hay vegetación, si es muy árido, si me brinda agua. Y tener en cuenta que todo recorrido que yo haga no voy a sobrepasar la exigencia de los acompañantes que tengo y la mía. Recuerda, esto es un consejo de la Escuela de Montaña del Ejército de Chile. Recuerda, esto es un consejo de la Escuela de Montaña del Ejército de Sérez de Chelé. Gracias.